Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar visualizaciones del perfil en la aplicación TikTok. Pues bueno, si quieres ver quién ha visto tu perfil, lo primero que tienes que hacerle es obviamente abrir la aplicación TikTok y aquí ir a la aplicación perfil. Y aquí más arriba a la derecha os tenéis que encontrar esta opción que se encuentra aquí. Y aquí activarla. Y de esta manera puedes ver quién ha visto tu perfil durante 30 días. Y bueno, si te ha gustado el video, deja un me gusta o comentario. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.